Cedal Color Vital cambió, ahora su fórmula tiene color firme, un ingrediente que reduce los poros del cabello, evitando que el color se escape como antes. Prueba Cedal Color Vital, ahora con Color Firme. Ya viste como te ven los demás con esas canas de tu barba y bigote, que viejo, cubre las canas con Just for Men Gel, justo en las canas más difíciles de colorear, solo se pilla y en 5 minutos desaparecen las canas, se ve tan natural, nunca te quites esa barba, justo al blanco, Just for Men Gel le da justo a las canas. Muchas cosas me recuerdan cuando yo era bebé, pero sobre todo mi cuero cabelludo porque sigue siendo igual de sensible, al fin sé cómo cuidarlo, uso el nuevo Head & Shoulders Sensitive con aloe, el único anticaspa con extractos de aloe vera diseñado para aliviar la irritación de mi cuero cabelludo sensible y deja mi cabello suave y brillante. Head & Shoulders Sensitive con aloe. Un minuto de silencio, por los gérmenes eliminados, gracias a Listerine, el único clínicamente comprobado con efecto de limpieza y frescura hasta por 12 horas, que elimina el 99.9% de los gérmenes causantes del mal aliento. Úsalo dos veces al día. Listerine, salva tu boca. El placer tiene un solo nombre, pero muchas caras. Nueva Magnum Sandwich, entrégate a su sabor. Orlando Magnum. Dale vida a su imaginación con los Kiddies Tinderes. Canjea en Electra tres bolsas de Kiddies o dos Super Packs y llévate uno gratis. Son ocho diferentes. Además, participa en dos sorteos donde habrán 300 mil pesos en efectivo. Con Kiddies y los Baby Looney Tunes, tu bebé tendrá absorción y diversión por más tiempo. En este mes de mayo, llévale serenata a mamá con Rey. La estrella de soñarás y mil pa' real. Solo tienes que comprar tostadas mil pa' real y enviar un empaque a este apartado postal. O registrar el ticket de compra al 018001 mil pa' real. Y dinos por qué mamá es la mejor del mundo. Espera el concurso en Consello de Mujer. Y deja que Rey le cante a mamá con mil pa' real. Mi amigo, ¿qué le vas a regalar a tu mamá el día de mañana? Un ramo de 24 rosas. ¡Órale! Oye, ¿sabes que también le puedes regalar 500 mil pesotes hoy? No sabía. Sí, solo tienes que ver el concierto más al rato de la academia y votar por tu alumno favorito. ¿Cómo la ves? Excelente. Pues a votar en este momento. ¿Qué estás esperando? ¡Ándale 500! ¡Se van hoy! ¿Aumento de peso? Aquí está la solución. Reducelcer by Slim Factor. Su fórmula efervescente ayuda a desprender la grasa acumulada en su tejido. Reducelcer. Adelgace cada noche mientras usted duerme. Aplique una cucharada en un vaso con agua. Frasco gigante de 300 gramos de producto para 30 días. A solo 199 pesos. De venta en Walmart. Buenas tardes. ¿Me da unas zanahorias, por favor? Parece mentina. 100 millones de mexicanos y no podemos encontrar 11 que jueguen bien al fútbol. ¿Pero sabe cuál es el problema, amigo? Zanahoria. Ah, zanahoria. Es que de verdad ya hemos perdido la entrega, la garra, la pasión. ¿Pensaste en rico y práctico? Dígame si o no. Maru-chan. La comida en caliente. Este lunes. No importa quién es 10 de mayo, estás contenta. ¿Sientes que tus hijos están muy lejos de ti? Lo que callamos las mujeres. A las 5. Azteca 13.